Hola, yo soy Ángela Fadre y voy a interpretar a Margarita. Margarita es una joven cortesana que sufría tuberculosis, amante de las camellias, y ella se enamora de un joven, pero se niega a hacerlo, debido a su reputación, y su salud. Espero que vengan a verlo, en conjunto con la pianista, ya que va a ser un piano en vivo, y va a ser un gran concierto junto al ballet y la música, para poder juntar la cultura. Hola, soy Rodrigo Cártez, bailarín, y bueno, en esta ocasión me toca interpretar el papel de Armando, que es de la Dama de las Camellias. Bueno, todas estas piezas fueron creadas a raíz del libro de Alejandro Dumas, y voy a recomendarle a la Dama de las Camellias como un ícono de las novelas románticas, muy asociada a lo que es la música de Chumán. Hemos puesto todo nuestro empeño y todo nuestro talento en función de que esto salga maravillosamente para ustedes. También tendremos una parte de A Piano Solo, que va a recrear esta misma atmósfera íntima, esta atmósfera, digamos, de sentimiento, de conectar con nuestras emociones, con toda nuestra parte anímica, digamos, más sensible. Así que, nada, lo esperamos el día 2 de marzo acá, en el Centro Cultural de Lautaro. ¡Gracias! ¡Gracias!